Esta idea de vender miel surge a propósito de que yo llevaba aproximadamente 5 meses sin percibir remuneraciones. Yo trabajo haciendo asesorías y trabajo con profesionales de la educación, dentro de establecimientos educacionales. Y ocurre que con esto de la cuarentena los colegios se cerraron. Mientras yo conversaba con mi pololo, empezamos a revisar unos memes y en eso de que revisábamos unos memes apareció un envase de mermelada que se llamaba Mel Gibson. Entonces él me dice pero si tú vas a vender miel, tú podrías colocarle a tu miel miel Gibson. Sí, le dije yo, suena curioso, suena chistoso, nos reímos un rato. Revisando el correo nos damos cuenta que nos llega un email de Estados Unidos y este email era nada más y nada menos que del buffet de abogados del señor Mel Gibson y este email él decía que yo no tenía autorización para usar el nombre y o semejanza de su representado. Principalmente agradezco la oportunidad, lo que se transformó en un problema, lo que me estuvo sumergida en la angustia, hoy en día se transforma en sueños, en proyecciones. Gracias. 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 Gracias.